Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de genera tu sueldo DLC Para el día de hoy tenemos preparada la explicación sobre las faucets de la familia Moon, ya les explicaré que significa esto Antes que nada, siempre al empezar los videos agradezco a las 2323 personas suscritas al canal de genera tu sueldo De verdad muy agradecido por todo su apoyo que he estado recibiendo en los últimos videos De verdad que yo siempre intento contestar todos los comentarios lo más pronto posible, pero hay veces que por temas de universidad no tengo el tiempo Pero no duden de que si ustedes comentan algo que sea productivo o alguna pregunta, yo estaría respondiendo en el menor tiempo posible Para las personas que no estén suscritas al canal, siempre la invitación es que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones Para cuando yo monte un video, ustedes puedan observarlo desde el primer momento en que yo lo subí y así pueda sacar la mayor ganancia a las faucets que yo traigo Como les decía al inicio del video, hoy vamos a traer todo sobre la familia Moon, son 5 faucets las que yo manejo que son de los creadores de Moon Y son los mismos administradores de las 5 faucets, he recibido pagos en todas, en todas he recibido pagos, me ha ido super bien Con algunas de ellas ya llevo desde aproximadamente diciembre del 2016 más o menos trabajando y no me han quedado mal con ningún pago Entonces, como les digo, vamos a comenzar con la primera faucet de todas estas Recuerden que el link de cada faucet está en la descripción del video De verdad agradecería mucho si ustedes pueden apoyarme inscribiéndose en las páginas con este link que yo les proveo La primera de todas es FieldBitcoins, como ustedes muy bien lo dicen, es TheBitcoins La faucet es TheBitcoin, aquí vamos a ganar las tracciones de Satoshis Acá hay dos opciones para registrarnos, tanto en FieldBitcoin como en la próxima que es MoonBitcoin Tenemos la forma de pagos directos cada semana, siempre y cuando lleguemos a 25.000 Satoshis O pagos directos a nuestro monero Shapo, siempre y cuando tengamos más de 200 Satoshis En mi caso, aquí yo estoy suscrito o inscrito, perdón, con Shapo Entonces selecciono mi correo electrónico, esperamos aquí a poner nuestro captcha Y una vez pongamos el captcha, pues ya vamos a estar dentro de nuestro dashboard Permítanme, yo escribo el captcha Y bueno, ese sería nuestro dashboard Aquí tendríamos la parte de referidos, nuestras reglas Gana más dinero, aquí tenemos la cantidad de Satoshis que tenemos Y aquí es para desloguearnos Como aquí pueden decir, aquí nos dicen Podemos llegar hasta un 100% en bonus adicional Siempre y cuando nos logueemos, pues cada día sin dejar perder ninguno así la racha Y poder llegar a un total del 100% en el bonus Cada día que nos logueemos nos va a dar un 1% en bonus Y si llevamos 10 días seguido registrándonos Pero hay un día en que fallamos, pues vamos a volver a empezar desde cero ¿Cómo podemos reclamar aquí? Muy fácil, aquí aparece Claim Now Le vamos a poner aquí otra vez el captcha Ustedes saben que estas páginas están llenas de captchas Y están llenas de mucha publicidad Pero esta es la forma en como nos pueden dar las fracciones de Satoshis Perdón, de las fracciones de Satoshis, las fracciones de Bitcoin Seleccionamos ya subir Y perfecto, aquí nos diría que tenemos un total de 11 Satoshis Excluyendo los bonus Y aquí tenemos entonces nuestro saldo Para retirar, damos aquí a la selección de Withdraw Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando estamos registrados con el monedero Shapo Cuando tengamos 200 Satoshis nos van a pagar directamente a ese monedero Pero si estamos suscritos con otra, estamos suscritos con dirección de cartera No importa cual sea Pues tenemos que llegar primero a los 25.000 Satoshis para poder hacer el retiro Recomendación Ya así se me sale de las manos, cada quien ve como se quiere registrar Pero yo en lo personal prefiero con Shapo Porque pues aunque sean 600 Satoshis los voy a tener siempre para retirar cada momento Y bueno, si quieren ver cual es la cantidad de retiros que yo he hecho Pues aquí van a aparecer los 25 últimos retiros que yo he logrado hacer Y con ninguno me han quedado mal Siempre pagan a tiempo Aquí pueden ver Todos estos son los pagos Hay un pago de 123.000 Satoshis Como aquí observan el 6 de agosto del año pasado Miren A los pocos días reclamé 71.000 Bueno, así que pueden ver que los pagos están totalmente Mostraría mi cuenta de Shapo Pero en este momento es como una tontería mostrarla Igual si les confirmo que los pagos siempre han llegado Procedemos entonces a otra que se llama Moon Bitcoin Una también muy conocida El registro es lo mismo Podemos seleccionar tanto Shapo Como una dirección de cartera En mi caso en este faucet Tengo la dirección de una cartera Por lo tanto aquí pueden ver mi balance De 15.686 Satoshis Cuando llegue a los 25.000 Se hará el envío automático A mi monedero Con el que yo me registré En mi caso a Coinbase Vamos aquí a darle A Claim Now Como en todas las faucets Vamos aquí a No Soy Un Robot Pues seleccionamos aquí en este caso los carros Damos a verificar Subimos la respuesta Y aquí abajo nos dirá entonces cuál es el pago Del total de 9% Pues tenemos un total de bonus diario del 0% Porque últimamente no me he podido loguear por temas de universidad Un total de 52% en bonus de referidos Un mystery bonus del 3% Esto de aquí es de 0 al 100% Y aquí hay una opción para minar Que yo la tengo desactivada Pero que también nos va a dar un bonus adicional En este caso pues tenía 9 Satoshis Y se convirtieron en 14 Satoshis Una vez más Si te registras aquí con una cuenta Chapo Puedes retirar a partir de los 200 Satoshis Pero si estás con otra monedero Pues tienes que esperar a los 25.000 Satoshis Que pagan cada fin de semana Llegamos entonces ya aquí a la Fawcett Moon Doggecoin Como muy bien lo dice su nombre Pues es para reclamar Dogges Si ustedes pueden ser Y son bastante buenos Que viendo las Fawcett Pueden ver que todas son grifos Miren que aquí llevamos 3 minutos De haber resuelto el CAPTCHA Y tenemos entonces un Satoshi extra Y aquí llevamos un minuto Y aquí aún no nos ha llenado el Satoshi Entonces como pueden ver Estos son grifos Ah Camilo Entonces si dejo esto Durante todo un año Me va a guardar un Bitcoin entero O 25.000 Doggecoin enteros No, así se equivocan Esos grifos están hechos Para que tú reclames cada 5 minutos Entre más reclames Pues vas a obtener mayor dinero Si te extiendes mucho tiempo Digamos todo un día Pues vas a lograr Sacar más poco Pues poco dinero La idea aquí En todos estos grifos Es ir retirando Retirando y retirando Lo más pronto posible Para poder Obtener más ganancias Yo en lo personal Lo reviso una o dos veces al día Siempre y cuando tenga Siempre y cuando tenga Pues el tiempo Y no está en la universidad Pero ya que aquí estoy En un tiempo Aquí en mi hogar Pues puedo Hacer los reclamos A esta hora del día Aquí en Mundogecoin Aquí sí Solamente registrándonos Con una Con un correo Nos registramos con el correo Nos loggeamos Y una vez ya nos vayamos A El retiro Pues nos va a pedir La dirección de la cartera Si de pronto al inicio Les pide dirección de la cartera Mucho más sencillo Registranla con la dirección De la cartera Y les va a llegar A su monedero De confianza De doggies ¿Cuál es la cosa? Es que aquí Cuando tengamos Los 100 doggies Se nos van a hacer Los envíos directamente ¿Cómo reclamamos? Es el mismo funcionamiento Si ustedes pueden ver Es lo mismo Miren MoonBitcoin MoonDoggecoin Es lo mismo Miren Damos aquí A reclamar ahora No soy un robot Otra vez el captcha En este caso Seleccionamos los autos Vamos a verificar Subimos nuestra respuesta Y como pueden ustedes Estar observando En la parte de aquí abajo Nos dicen que teníamos 0.13 doggies Aquí en el grifo Un bonus total De Por Loguearnos todos los días De un 0% 6% por referidos Y un mystery bonus Del 23% Para lo cual Nos dan una suma De 0.17 Dogecoins Aquí el mínimo de retiro Son 100 doggies También se llega Super fácil Si somos juiciosos Con la faucet Y recuerden Nos van a llegar Los pagos directos Cada fin de semana Pasamos entonces A MoonLitecoin Ustedes pueden observarlo Las faucets Son Lo mismo Son el mismo funcionamiento Aquí no hay pierde El registro En MoonLitecoin Es lo mismo Ponemos nuestra dirección De cartera De Litecoin Nos loggeamos Y tenemos lo mismo La zona de referidos Cuanto dinero hemos ganado Cuantas veces han sido Los pagos Y damos aquí Para desloggearnos El mínimo de retiro Aquí son 500.000 Lightoshis Que son los Satoshis Pues de Litecoin Que también se llega Super fácil Pueden ver que hace 3 horas Hace 4 horas Fue que hice mi reclamo Y tengo 380 Lightoshis Entonces damos aquí A reclamar ahora Como siempre Esperamos a que nos aparezca El captcha No soy un robot Damos a escaparates De tienda En este momento Es como el frente De los negocios Damos a subir Nuestra respuesta Y aquí tenemos Entonces De un total De 381 Lightoshis Más el 0% De bonus De lealtad Más un 3% En bonus De referidos También con una suma Total de 46% Más El bonus Del misterioso Que nos dan Como les digo Del 0 al 100% Para lograr tener Un total De 568.000 Lightoshis Que se nos van a ver Reflejados en nuestro balance Una vez lleguemos Como les dije A los 500.000 Lightoshis Podemos estar haciendo Nuestro retiro Automáticamente A la dirección De nuestra cartera Si ustedes son observadores También Aquí nos aparece Que se han agregado A nuestra cuenta De Coinpot Que es Coinpot Yo tengo en el canal Una explicación Sobre Coinpot Si ustedes De pronto Quieren observarla Los invito A que vayan Y vean De que estaba Hablando en ese momento Con Coinpot Pero No es necesario Que sepan mucho Sobre este Sobre este Micromonedero Es un micromonedero Eso es como Fawcet Hub Ellos van a Gestionar nuestros pagos Aquí está La explicación De Coinpot Por si la necesitamos Y lo que yo les decía Ellos van a gestionar Nuestros micropagos Y se nos van a agregar Digamos A nuestras A toda nuestra Nuestro balance Como pueden estar Observando aquí Aparecen todos los movimientos De Litecoin Si Que se nos van agregando A nuestro balance Y ya por último Entonces podríamos Tener la opción De retirar Pero No se enreden No hay necesidad De retirar aquí el dinero Porque eso se retira Automáticamente Automáticamente Perdón Cuando lleguemos a los 500.000 Satoshis Lo mismo con las demás Fawcet De acuerdo Y Llegamos a la última Fawcet Que es Moon Dash Coin Que es de las más nuevas Este caso Es el mismo funcionamiento Es Exactamente Lo mismo Como les digo Son las mismas Fawcet Son de los mismos Administradores Entonces Digamos que no se comieron La cabeza Creando nuevos diseños En mi caso Tengo 19.601 Dash Guardados en mi balance Y tengo Un total de 105 Satoshis Bueno Satoshis de Dash No se como se llamarían Para reclamar Entonces Vamos aquí A reclamar ahora Mismo funcionamiento No soy un robot Ponemos El frente De las Digamos De los negocios Vamos a reclamar Y aquí hay algo Muy particular Que es muy bueno Digámoslo así De la Fawcet Que es Como ustedes pueden ver Aquí El bonus de lealtad Es un 12% Que quiere decir esto Que llevo 12 días Loggeándome A la Fawcet Pero Esto si No son 12 días Consecutivos A diferencia De los días consecutivos Que si tienen que tener Las otras Fawcet En esta ocasión No es necesario Es decir Tu puedes loggearte Un día si 5 días no Otro día si Y te van sumando El bonus De lealtad ¿Por qué funciona así? Pues no sabría decirles Exactamente El por qué funciona Pero a mí me ha estado Serviendo Entonces Pues ustedes también Pueden funcionarles Si de pronto no les funciona Pues de pronto ya será Algún error Con la Fawcet Y bueno Pero ahí está El bonus de lealtad 12% 5% En bonus de referido Un bonus misterioso Del 6% Sumando entonces Un total De 129 Satoshis A nuestro balance Aquí ¿Cuánto es el mínimo De pago? Para el mínimo De pago Es llegar a los 100.000 Satoshis De Dash También llegamos Bastante sencillo Y si Obviamente Invitamos a nuestros Compañeros a la Fawcet Mucho más fácil Vamos a llegar Los pagos También aquí Se 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 hacen Mediante Coinpot Pero como les digo No hay que preocuparnos Una vez lleguemos A los 100.000 Satoshis De Dash Aquí en la Fawcet Pues se nos verá Reflejados En nuestro Micromonedero Perdón En nuestro monedero Perdón Que seleccionamos De acuerdo Estos son entonces Las Fawcets Una vez más Tenemos FuelBitcoin Tenemos MoonBitcoin Tenemos MoonDogEcoin MoonLitecoin Y MoonDashcoin Son las Fawcets De la familia Moon Un dato curioso Es que en este momento Las criptomonedas Están bajando mucho Entonces Las Fawcets Se pueden dar el lujo De dar Un poco más De las fracciones De Cada criptomoneda Lo cual nos va a sumar A nosotros Que diga Camilo Pero eso ¿Cuántos dólares Va a valer? Y yo siempre digo No se fijen tanto En precio en dólares Fíjense más En la cantidad De criptomonedas Que ustedes Obtienen ¿Por qué? Porque si en este momento Logramos obtener Digamos En un total De un Digamos Una semana 100.000 Dash ¿Cierto? 100.000 fracciones De Dash Perdón Que digamos Que valen un dólar No sé exactamente En proporciones Digamos Un dólar Ah y los conseguí Con la Fawcet Porque estaba bajando El precio de Dash Y digamos A los tres meses El Dash subió Tres veces Lo que está en este momento Y ya no es un dólar Ya son tres Cuatro dólares Que ganamos En ese momento Entonces Esta es la oportunidad Grandísima Para aprovechar las Fawcet Sacarle todo el jugo posible Exprimirlas Para poder entonces Tener las ganancias Muchachos Yo me despido de ustedes Los alargué un poquito El video como siempre Pero intenté explicar A fondo cada Fawcet Si tienen algún problema Algún inconveniente No duden en comentar Recuerden suscribirse Y estar atentos A los demás videos Que van a venir pronto Para este canal Familia Muchísimas gracias Por estar aquí En este video Les deseo la mejor Tarde Hasta luego